Flor y Canto presenta para Elías, de pronto apareció una nube que los cubrió y se escuchó una voz que decía este es mi hijo muy amado escúchenlo en quien tengo mis complacencias, queridos amigos y amigas, Jesús nos muestra un anticipo de su resurrección, el camino de la cuaresma nos lleva a la gloria Cristo va a resucitar y nos invita a todos, por eso vale la pena seguir a Jesús como cuando alguien sube un monte contempla el panorama se goza también tú vas a gozar el encuentro con Cristo resucitado pero antes hay que escucharlo Dios nos habló por Moisés por Elías, pero hoy nos habla directamente por Jesús, Él es la palabra su palabra es luz su palabra es vida, es verdad yo te invito, escúchalo y sigue a Jesús, sigue su palabra y serás feliz la bendición de Dios Onipotente, Padre Hijo, Espíritu Santo escienda sobre ti, permanezca para siempre, amén saludos desde Sierra Lago diócesis de Tepic municipio de Mascota flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias!